¡Hola! ¿Qué tal? Hola mis chicas hermosas y mis lindos chicos, espero y se encuentren muy bien. Me presento para todos los nuevos que le hayan puesto play a este video. Mi nombre es Nayeli Benitez y te doy la más cordial bienvenida a esta tu casa, a este tu canal. En el día de hoy les traigo la decoración para esta primavera 2020 de mi habitación. La cual voy a estar haciendo unos cambios, como pueden estar mirando allí derechito, voy a estar cambiando esas lámparas por otras en color blanco. Ya ustedes mirarán. Y les cuento que voy a estar dejando esas cortinas en color blanco porque el blanco me encanta, es un color el cual nos sentimos tan relajados y tan frescos. Y así es como yo me quiero sentir en mi habitación cuando llego cansada del trabajo. Les voy a mostrar la decoración que voy a estar poniendo en este momento, espero que sea de tu agrado. Y que podemos mirar que el color blanco lo podemos utilizar con cualquier otro color sin estar gastando en cortinas de diferentes colores. Bueno, si ustedes pueden comprar cortinas de diferentes colores, pues que bien. Pero voy a mostrarles que el color blanco, aparte de ser hermoso y relajado, podemos combinarlo con cualquier otro color. Vamos a comenzar. Miren mis lindas, les muestro. Ya puse mi sobrecama y el cajón del compañero de la sobrecama. Ahora les voy a enseñar las cobijas que yo uso para mi cama. Me han encantado muchísimo y quiero mostrarles estas que venden normalmente en la tienda de Ikea. Miren qué bonita esta. Yo andaba buscando siempre una de estas y no me van a creer en dónde la encontré. Yo no sabía que la tienda de T.M.A.T. tenía. Solo estuve comprando esta y es un material bien bonito y se ve que es de muy buena calidad. Trae sus botones aquí en la parte de abajo en donde nosotros vamos a estar colocando adentro. Quiero mostrarles este adredón o cobija, como ustedes les llamen, pero normalmente yo lo conozco como adredón, que es el que voy a estar utilizando para mi recámara y es el que normalmente yo utilizo. Y quiero compartirselos porque es súper fácil para lavar. Hay unos en más grueso y más delgado, el mío es el delgado y aquí les muestro otro nuevo que tengo que es en tamaño King, el de la recámara, tamaño más grande y este es en mediano, no es tan caliente. Y este lo podemos conseguir en la tienda de Ikea. Les voy a dejar el enlace ahí abajo por si les interesa, pero se los súper recomiendo porque miren. Ahora les muestro esta cobija y el adredón se le coloca por la parte de abajo a esta cobija. Solo que a mí me gusta mucho es que son bien fácil de lavar. Solamente tú colocas tu adredón por la parte de abajo y ya queda gruesa y luego se la quitas para poderla lavar y es como una cobijita. Yo se la súper recomiendo realmente porque nos ayudan muchísimo a hacer el trabajo más fácil y no trae el adredón abajo de la cobija y a veces se nos hacen bolas o se hacen feas, sino aquí solamente la colocamos y la quitamos para lavar. Y esta la estuve agarrando en la tienda de Tiamats por $49.99. Les muestro como es que la acomodo. Voy a estar metiendo mi mano por dentro de la cobija hasta llegar a la otra esquina. Entonces cuando tenga aquí la esquina la voy a estar metiendo por la parte de abajo para poder agarrar mi adredón o mi cobija como ustedes le llamen. Entonces la voy a agarrar de esta manera, la jalaré y lo mismo haré de la otro lado. Y aquí ya la coloqué y ahora solo me queda de abotonar los botones y los botones van en la parte de abajo. En este momento la estaré doblando de esta forma así para cuando nos vayamos a acostar. Pues ya simplemente la jalamos para arriba y lista para cubrirnos y taparnos. Bueno, los primeros que voy a estar poniendo van a ser estos cojines en grandes en color blanco. Estos los estuve utilizando en mi video de decoración del 14 de febrero. Si aún no has mirado ese video te invito a que pases a mirarlo. Y estaré poniendo nuevamente mis cojines blancos. También estaré agregándole estos hermosos cojines en color amarillo que estuve obteniendo en la tienda de Tiamats por $19.99. Es el set de dos. Estaré colocando uno de cada lado. Y también estaré poniendo este hermoso cojincito que trae estos tres conejitos. Y miren, les muestro por cuáles lámparas estuve cambiando las que tenía antes. Por estas en color oro y blanco. Están bien bonitas, me gustaron mucho. Por si a ti te interesa, las agarra en la tienda de Marshall. Y también estuve colocando ese florero que ya lo tenía con esas flores en blanco y amarillas. Y también estaré poniendo esta hermosa mano que trae un pajarito. Me encanta como para colocar mi celular. O para poner los aretitos cuando me los quito a la hora de dormir que se me olvidan quitar. Del otro lado voy a estar colocando esta hermosa cajita. Miren que bonita está esta cajita. Voy a estarla colocando aquí. Y en la parte de en medio puse los accesorios de mi reloj. Y voy a estarle colocando esta imagen, esta estatua que la estuve agarrando en la tienda de Burlington. Y me gusta muchísimo como es que luce en mi recámara. También estaré poniendo esta cobijita en color amarilla entre mostaza. Me gusta porque está súper suavecita y es lo que me gustó de ella. La estaré poniendo en esta manera. En la esquina de la cama. Dándole algunos dobles para que se mire de esta manera. Estar poniendo esta bandejita de espejos. Miren que hermosa está. La estuve agarrando en la tienda de Home Goods. Me costó $29.99. Y también estaré poniendo este ginger en color amarillo con estas florecitas en blanco. Me enamoró. Y también lo estuve agarrando en tienda de Home Goods. Y miren les muestro estas hermosas florecitas. Me gustó mucho el contraste que trae entre blancas y amarillitas y ese verde. Y estas las estuve agarrando en la tienda de Hobby Lobby por $2.99. Pero la tienda tiene el 50% en todas las flores o me salieron en un súper precio. También voy a estar colocando esta vela que estuve agarrando en la tienda de Marshall. Que tiene un olor súper riquísimo y delicioso. Le estaré poniendo también este conejito que en la parte de abajo es de madera. Y este lo estuve agarrando en la tienda de T.M.A.S. y me costó $4.99. Y por último estaré colocando este hermoso conejito en color blanco con oro. Y para mi cajonera solamente estaré colocando esta otra caja que es compañera de la que acabo de poner en mi otras cajoneras chicas del lado de la cama. Pero a esta le estaré colocando mis perfumes en la parte de adentro y me gusta mucho en que me cupieron todos. Y ya después de quitar la bandeja de mi cama la estaré colocando aquí mismo en mi cajonera. Miren les muestro esta corbata de imán que es para lanzar las cortinas. Me gusta muchísimo. Lo estuve agarrando en la tienda de Razz por si a ti te gusta. Y bueno mis chicas hermosas y mis lindos chicos así es el resultado de mi recámara. Espero que les haya gustado muchísimo como a mi me gustó. El color amarillo ahorita está muy en tendencia. En donde quiera lo pueden encontrar donde quiera se mira el color amarillo. Y es uno de los colores que personalmente me gusta muchísimo. El color blanco para mi se me hace relajado y muy elegante. Y lo podemos combinar con cualquier otro color. Les mando un super fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Espero y que les haya gustado nuevamente. Te pido que si te gustó este video me regales tu like. Y si aún no te has suscrito al canal suscríbete para que esta familia siga creciendo. Y te lo voy a agradecer muchísimo. Les mando un super fuerte abrazo. Mil bendiciones. Si Dios quiere nos vemos muy pronto en el siguiente video. Se me cuidan. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!